los máximos estómicos con calzón verde camisa blanca puntable con calzón blanco camisa verde puntada en serio en esta puntada en la ventísima final 211 más dos hasta diez luego de puntales más de los luchadores que pueden recibir esta gran final a este auxilio ahora intenta apuñar aquí de González llega afuera de los límites el desbloqueo el titulo se lo viene el culo ha volcado y al mazorato finalmente le queda en cambio el culo tiene que en regalo tiene que regalo y así lo está intentando hacer ya, cuando llegamos al público al público va funcionando a ambos africanos ahí está viene González frente a auxilio y a la guesma ha despejado que mira su kilómetro ahí y yo creo que que no tiene una un poco así estamos con el jugador esto asimilando a rega tenemos aquí que sale esto nueva para 12 ventajes en su pierna derecha ya que la dejo como está el gol que es el marco que dice y la cara aquí bueno pues está de vuelta ahora para 18 segundos los que restan estos primeros enfrentamientos donde los dejo pues bueno vamos a ver el marco ahora vamos a ver vamos a ver si el tono como lo lleva el tono no está la la realidad en este verano tenemos aquí de González gustar de la tira el centro de la 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 ¡Gracias! 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 ¡Pilio González! 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 Gracias.